Bueno, bueno compañero de la inspiración del chiricano, el orgullo de la tierra del libro, dos pinos allá, en David Don Ramoncito Sánchez. ¿A qué le parece? Si lo dejamos con el éxito, el éxito titulado Amor de Ayer. ¡Ay, ay, ay! Esa que tiene la vida, hombre. ¡Ay, hombre! ¡Ay! Para comer porque yo no puedo olvidar, si te recuerdas que no se puede beber, no la llevamos tanto que ya vas a dar. Y mis sentimientos a todos fueron puros de verdad. ¡Ay, Dios! 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 Porque te fuiste de mí, en tanto me dio mi pecho, ahora yo siento que muero porque no tengo tu amor. Ahora yo siento que me puedo, ay hombre, por aquí no tengo tu amor ¿Por qué te fuiste de mí? Desde tu beso en mi pecho, ahora yo siento que muero, por aquí no tengo tu amor Ahora yo siento que me puedo, ay hombre, por aquí no tengo tu amor Y ya me, yo beso Y ya me, yo beso Tu dulce sonrisa de niña mujer, tu dulce mirada que no olvidaré Hoy tenga presa, te duela, te amará por siempre mujer Tu dulce sonrisa de niña mujer, tu dulce mirada que no olvidaré Hoy tenga presa, te duela, te amará por siempre mujer Tu dulce sonrisa de niña mujer, tu dulce mirada que no olvidaré Por siempre mi amor En mi vida En mi vida Déjame ¡Hey! ¿Hey? ¿Hey? ¡Hey! ¡Allees! La oreja es de ayer La oreja es de ayer Eso no importa La oreja es de ayer 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 Eso no importa donde estés amor La oreja es de ayer 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 ¡Ey! La oreja es de ayer ¡Ey! ¡Ey! La oreja es de ayer 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 ¡Ey! 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 La oreja es de ayer 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 ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!